Patito Feo, el fenómeno televisivo argentino que ya ha conquistado el corazón de los adolescentes de medio mundo, continúa reportando dinero a través de mil improductos. Tras el éxito cosechado con el álbum de la banda sonora, que en España llegó rápidamente a número uno, superando en ventas al mismísimo Alejandro Sanz, le tocó después el turno al teatro, convirtiendo en un musical las rivalidades entre las divinas y las populares. Ahora sale al mercado Patito Feo, la historia más bonita en el teatro, un CD más un DVD que recoge la grabación realizada en el teatro Grand Race de Buenos Aires. La novedad es que incluye karaoke, para que los fans de Laura Esquivel y su truque puedan interpretar los temas de la exitosa serie. Pero la cosa no para aquí, ya se anuncia la aparición en el mercado de un videojuego, será en la red donde Patito y Antonella resuelvan sus enfrentamientos. ¡Gracias!